Vaya al sitio web sdsfec.org espacio escribiéndolo en el navegador de su computadora portátil o teléfono inteligente en inglés smartphone será llevado a esta página tenga en cuenta que puede hacer clic aquí enlace o aquí para ver vídeos sobre cómo usar zoom en su teléfono o computadora portátil en idioma español haga clic en el botón regístrate para registrarse en uno o más de los eventos de conversación virtual será llevado a esta página seleccione las fechas que usted desea atender haciendo clic en la casilla de verificación junto a la fecha tenga en cuenta que estos tiempos son en tiempo estándar de la montaña ponga su nombre apellido y correo electrónico aquí marque la casilla I am not a robot complete su registro presionando el botón azul que dice register esto es lo que verá para confirmar su registro puede agregar la información a su calendario haciendo clic aquí si tiene una cuenta de google outlook o yahoo lo que verá desde aquí depende de la cuenta de correo electrónico que seleccionó recibirá un correo electrónico confirmando su registro si tiene alguna pregunta puede enviarla a este correo electrónico este es el enlace o link en el que puede hacer clic en el día y la hora del evento también puede unirse llamando a cualquiera de estos números si tiene un iphone estos números si tiene otro teléfono necesitará esta id de reunión y contraseña si se une por teléfono si desea cancelar su registro en cualquier momento puede hacer clic en este enlace o link para aprender a usar el zoom el día de la conversación mire el siguiente vídeo